Hoy hacemos entrega de 40 sillas de ruedas, así como andaderas, muletas y gastones a personas de Mazatlán y de la zona rural también. Estamos muy agradecidos con varios empresarios porque hicimos una gestión de llegar a tocar puertas, entonces nosotros estamos muy contentos, pero sobre todo agradecidos por la confianza de la iniciativa privada en este gobierno, en la confianza que nos dan y pues nada más para decirles gracias. La verdad, como ustedes lo comparten, no hay nada más bonito que ver estos corazones y estas personas que hoy van a tener una mejor movilidad, ¿verdad? Que no nada más son de la cabecera municipal los beneficiados. No, no es zona rural y zona urbana. También muchas personas no pudieron venir por las zonas donde viven, pero hoy mismo se entregan tanto las sillas como todos los otros aparatos. Entonces es un bonito día. ¿Hay todavía personas que están en lista de espera? Fíjate que con esta lista cumplimos, se puede decir, un 80% de las peticiones, pero nos van a llegar 20 sillas más de otros empresarios que se suman a esta campaña y vamos a poder ir solucionando poco a poco todas las necesidades que nos llegan a nosotros. Sobre eso hago mi invitación. Si alguien ocupa alguna silla o algún servicio o algún aparato, con gusto se puede acercar. Mandamos a nuestras trabajadoras sociales a hacer un estudio socioeconómico y favorecemos a las personas que menos tienen, ¿verdad? En este caso es un trabajo bien hecho por las compañeras del servicio social. ¡Gracias!